My friends, como ya es clásico de costumbre, nos vamos a dar a Volte 56. ¿Cinco? ¿Cincuenta y cinco? Ah, ¿no es cincuenta y seis? No. Doctor Hook. ¿No voy a ir? No, yo tampoco voy a ir. Pero sí voy a ir. Sí, sí voy a ir. ¿Cómo formar a Volte lo van a ocupar? Sí, sí. Sí, código secreto cincuenta y cinco. ¿Lo ves bien inteligente? Sí, por eso lo mandó el rey. Ajá. No, están en parte de la madre, se me hace. ¿En la amoeba? Ya. Uy, shit. ¿Cómo el parásito? ¿En de Chupi? No, las amigas se regenera. Ah. Pero no tiene la tecnología del Volte, ¿verdad? Estos weyes. Ah, como los demás, el doctor Magigero, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, es que no tenía la misma metal, ¿verdad? Porque, ajá, es como ellos utilizan la tecnología de ellos, pero el doctor Armstrong agarró la tecnología de los humanos y la de ellos y lo combinó y hizo al Volte. Sí, sí, sí. También está la fuente de energía electromagnética que él descubrió. Ajá. El nitro yo no debería estar, pero por haber, sé triste porque no lo conoció, Pitch. Ya, el de los de misados. Ah, es el mismo otra vez. Se lo reconstruye. Está reciclando. Sí, el de John no debería tener que ver su papá, ya. Las que habrían de estar agotados del estilo Big Bird. Ajá. Bueno, también tienen vinculados en la cabina y todas las pantallas que lo ponen enfrente a los huevos. Se la puso por él. ¿Cómo les fue? ¿Verdad? ¿Toma la de ping pong? ¿Eh? ¿Toma la de ping pong? Ajá, ajá. 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 El cerebro no trae nada. Están en el infinito y en el más allá. Ajá. 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 Si no le robo la información lo va a dejar pendejo este güey, ya es un chingo, un poco no. Y el otro sí. Ah que sí? Ya. Ya le estoy viendo que es la idea de rifar ahí, eh? Si. Claro. La posición. Ajá. Que se le ocurra algo. Si. 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 ¿Cómo se llama? manipulación emocional tolay oh mark no por la baby no cifra no goto move it move it yusufu khanilang pasencha kong kaya ilapas niyo na ang aking beast fighter jing yusama na ya huele el hijo de la chingada está en la tierra no se está volando el cabrón no no sé te pregunto que está en la tierra si damn it oh si ay gracias gonzález estás cansado de haber muerto este güey que hace cuando más aparece cuando le toca el cheque o sea y se ven se habla o está en la isla siempre se deberían de amanecer que está cerquita de esa madre wey voto están el quick este ya y todo eso la repara mí misma sin los japoneses dicen que la van a agarrar la van a pulir más aún más quisiera ver el trabajo pero van a limpiar no más supuestamente van a mejorar el sitio hay a poner un poquito más de batallas las batallas las batallas como robots yo creo que yo creo que van a hablar en japanese y es lo están doblando lo van a hacer en su no pero una vez que lo mires así no estaré mirarla y yo nunca voy a rezar más batallas de robot a ver si es cierto lo que es el otro está viendo que si tenemos un año mirando esa onda en los voltes todos los que me han seguido thank you very much para verlo todos los viernes es que y sábado y sábado hay sábados y hoy se combinó chingue chingue su dos chingue su tres chingue su cuatro no está haciendo chistes sí por ello no va ganando el otro si no más falta príncipes sardos no sirves hasta ahorita si es que para que ver si es el pendejo es el más daño que le han hecho aportes entonces voy a levantar el dar y le va a golpear a ese seguro va a saber que se sí alzana vaga a la de las relaciones hemos hablado no es que se atiende el láser nada se parece vaya a ser entrenado por maní pacquiao hace que todos los picos ya corta luego porque se levanta así que clásica proporcionado el mono no puedes decir los puntos de los monos no no marquilla está harto de ese cala de vea sí sí está en cura de ese mono más energía tengo que lo van a terminar dejando el pendejo al web si la neta bueno es como el prato de las patas yo lo ascendía ya se le gana ah ya ah 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 es 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 un poquito lo que dan es que no mames d aguantado violó lo mato leymente rol ah no le gusta traer tanto es una buena por eso que se daría 10 m no ¡Claro! ¡ater Phas. ¡Claro! ¡Claro! Mañana Presidente... Ay, a Victoria, es oporo para encontrarlo. Seco yo justo yon... No, 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 no. Ayokong mangyari sa inyo yun. Ayokong napapahiya kayo. Kaya yung nagagay ko sa aking mga kamay, ang desisyon na nalapanan si Montes Pye. Naakala ko mananalaw ko ng para sa'yo nang may daguyod ko ang pangalan mo, prinsipe. Dahil ikaw lang, ikaw lang ang nakakita ng aking kakayahan. At kahit na ganito ako, tengo que ser presidente yo creo a veces se lo dan al wey el draco no es, mira su cara ah si 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 el draco la regна el clima sus se se Bueno, Héctor, el chaparrillo ese, ¿eh? Sí. ¿Lo ves que hace? Sí. Lo que sé es que lo tiene así con la mano, ¿sí? Sí. Sí, se puede decir como que sí estaban agarrando la energía. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Bastard. ¿Verdad? ¿Verdad? No. 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 No se lo sabe el príncipe sardos, traidor de primera. Huh? Yeah. Príncipe sardos, ah huevo. No. 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 yo tampoco le importa el precio pesada pues tienes que matar a todos los güeyes la verdad si tuve a llevar listo moderno se miran todas las movies te dije que hay un poquito de estar de ser volteo no son nada son 23 minutos es esto que hago que te dio comiendo bueno mis amigos vamos a mirarlo vamos a mirar el que va a salir para sábado así es que nos vemos